Música Hola que tal amigos de la Cantina RD, como están? Yo espero que ustedes estén muy bien, yo estoy felicísima nuevamente por estar aquí con ustedes, llevándole un contenido que ustedes no se pueden perder porque hoy vamos a estar hablando del hombre de la pampara vamos a estar también hablando de que nuestro querido Chimbala se hizo un autorregalo también ahora en diciembre y hay una tiradera señores por ahí que viene fuerte entre Crazy Design y el Alfa ¿Le va a responder el Alfa? Bueno, vamos a hablar de todo esto aquí pero antes yo quiero que usted se suscriba, active la campanita y comparta con todos sus amigos nuestros videos también síganos en Instagram como arroba la cantina RD arroba la cantina RD, señores porque somos el Instagram más activo de la República Dominicana también vaya a Facebook, allá sea parte de nuestra comunidad deje su comentario para nosotros también saludarles aquí aquellas personas que lo hagan, por supuesto van a tener más prioridad aquí al momento de yo saludarles así que vaya rápido a nuestra comunidad de Facebook también pueden seguirme a mí en mi cuenta como arroba janelizarray usted puede comentarme, pedirme su saludito que yo con gusto le estaré saludando así que ya lo saben y si usted es un nuevo talento o es un emprendedor y quiere potencializar su marca puede hacerlo bajo la plataforma la cantina RD y ahora mismo en sus pantallas está apareciendo este número de teléfono donde usted puede llamarnos, escribirnos también al Dien, la cantina RD y preguntar por los planes que tenemos para todos ustedes que yo sé que a ustedes le van a encantar así que ya no hay excusa para que su marca, su talento no se dé a conocer así que hágalo rapidito y hágalo con nosotros, con la cantina RD y de mi rato vamos a las informaciones del día de hoy señores y es que aparte de que hay muchas personas que se han hecho regalos ahora en diciembre también algunos artistas urbanos no se quedaron atrás y Chimbala no fue, vamos a decir, esa persona que se iba a quedar atrás sin también darse su propio regalo que bien merecido que lo tiene resulta que Chimbala se regaló, miren qué carrazo señores están viendo en pantalla ahí lo ven, un McLaren 570S yo les voy a leer ahora lo que le pone pues nuestro querido Chimbala de caption a esta fotografía dice, gracias a Dios y todo el público que escucha mi música un sueño más cumplido, mi carro deportivo McLaren 570S mi gente, sueñen y trabajen duro que todo en esta vida se puede lograr desde cero a cien y estamos aquí también con mi Ranger que no la dejo, se queda conmigo también señores, felicidades para nuestro querido Chimbala que pudo comprarse su carro deportivo que tanto quería y lo dice bien claro que no va a dejar su Ranger ahí la vemos también, ahí en la foto de que él tampoco la dejará felicidades para Chimbala señores, díganme qué ustedes piensan sobre este regalo está bien merecido el regalo de Chimbala yo creo que sí señores, porque Chimbala ha trabajado bastante en este año y claro, una vez al año no hace daño dicen por ahí, muchas felicidades y que disfrute bastante su carro deportivo que se lo merece Chimbala el pequeñito señores muchas felicidades para él y de inmediato vamos a pasar a la otra información y es que ustedes saben mi gente que a veces hay artistas urbanos que todo va a depender de cómo la fama señores lo agarra, vamos a decirlo así el término ya coloquial aquí en República Dominicana ¿por qué digo esto? resulta que nuestro querido Kiko el Crazy de la pampara prendida como dicen por ahí estuvo en una presentación en Aswa y fue algo muy lamentable ver cómo este señor sube a tarima, yo le voy a estar presentando esto pero antes voy a darle este memorando para que ustedes vayan teniendo emoción sube a tarima señores, no dura ni una hora era una hora que tenía que durar y duró 18 minutos cantando esto dejó al pueblo de Aswa un poco consternado y al mismo tiempo en impotencia yo les voy a presentar ahora un video donde ustedes van a ver lo que hace Kiko el Crazy sube a cantar y en el mismo tiempo que canta señores se baja ahora bien, yo voy a hacer otra salvedad también el público no ayudó mucho pero vamos a ver el video para que ustedes mismos vean miren señores nuestro querido Kiko el Crazy bajó con la pampara prendida y dejó al pueblo de Aswa trucho de verdad que sí señores, no duró ni exactamente fueron 18 minutos que duró cantando Kiko el Crazy y tú sabes cuánto le pagaron a Kiko el Crazy señores tirenme una cifra por ahí bueno, se la voy a decir 100 mil pesos le pagaron a Kiko el Crazy por una hora en las patronales que se estaban manifestando en Aswa contrataron a Kiko el Crazy para esto y él solamente cantó 18 minutos de inmediato señores se dio a notar todo esta cosa de que la gente tenía impotencia de esto que había pasado que estaban que querían respuesta yo le voy aquí a poner parte de lo que dijeron algunos de los ciudadanos y de algunas personas que aportaron dinero para que Kiko el Crazy señores estuviera en esas fiestas patronales y que le cantara al pueblo de Aswa y miren lo que dicen algunos de los residentes que estaban esperando con mucha ansia de que Kiko el Crazy cantara en sus patronales miren lo que dice este señor uno de los que hice mi aporte para darle el dinero a ese altita para presentarse en tarima y cuando ese hombre cantó 18 minutos no más se tiró corriendo para abajo que me pasó por encima que pensé que se iba a armadurir en las patronales Kiko el Crazy un incumplimiento de contrato porque se le pagó para que cantara una hora y lo que cantó fueron 18 minutos y se bajó de tarima como si era un delincuente yo fui calpera en las fiestas patronales de aquí de Guayacanal de Aswa y el altita que trajeron duró como 15 o 18 minutos cantando entonces señores vamos a hacer un stop aquí para yo ahora le voy a poner la respuesta que le da el manager de Kiko el Crazy a la persona que se comunica con el manager de allá de Aswa y le dice que las personas no se quedaron contentas con lo que pasó porque como ven estas personas lo dicen que fueron 18 minutos que solamente duró Kiko el Crazy cantando que no era lo que esperaba aunque señores aquí hay algo de notar vemos que el público está solamente ahí parado no vemos la euforia de que un artista como Kiko el Crazy que la pampara que si yo que que esto que lo otro señores cuando llega él eso es un reperpero como decimos aquí en República Dominicana y la gente se ve contenta y alusiva solamente vemos a la gente ahí grabando y cantar un poquito al principio cuando le mostré el primer video donde Kiko se va pero nada más entonces ahora yo le voy a poner la llamada que se le hace a Kiko el Crazy bueno a su manager que se le hace para que esté de respuesta que fue lo que pasó y ustedes verán lo que éste le dice a este ciudadano de Azoa lo que le responde vamos a escuchar porque la comunidad se siente engañada y estafada ah pues no por lo que tú quieres no dígale que ustedes nos van a ofertar a nosotros a la comunidad en base a ese show que no se pudo hacer con calidad que usted nos oferta y lo que y la oferta que yo te haga tú 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 bueno mi gente yo creo que se le pasó la mano aquí al manager de Kiko el Crazy Ahí vieron ese San Antonio, bien San Antonio, que le dice a ese ciudadano, donde le dice que no lo llame más. Y todo esto, esta provincia quedó devastada, vamos a decirlo así, porque esperaban más a Kiko el Crazy y no creían que él era de esta forma. Entonces yo quiero que usted me dé su comentario aquí debajo. ¿Estuvo bien esto de que Kiko el Crazy se fuera? Con tan solo 18 minutos, señores, de haber cantado, irse así, cuando se le pagó una hora para que estuviera ahí. Y fueron 100 mil pesos, señores, que como vimos ahí residentes que aportaron, no fue nada fácil para que él estuviera ahí en las fiestas patronales de Aswa, que compartiera con el público. Creo que esa no debió ser la manera. Ya sabemos que tú estás ahora mismo al tope y todo eso, pero caramba, tienes que también reconocer que se pasaron. De verdad que se pasaron con el pueblo de Aswa, que yo me imagino que por un buen tiempo él no va a pisar por ahí, porque 100 mil, señores, son 100 mil. Yo quiero que usted me dé su comentario aquí debajo, que usted piensa sobre esa situación. ¿Ya se le subieron los humos a la cabeza a Kiko el Crazy? Déjame su comentario aquí debajo. Y pasando a otra información, señores, yo pensaba que ya las tiraderas por este año se iban a quedar ya ahí en el olvido, que no iba a haber tiradera ni nada por el estilo. Pues resulta que hay uno que sigue trabajando en esto de la música urbana todos los días y, por supuesto, que quiere respuesta, quiere que le respondan ya. Y es nada más y nada menos que Crazy Design, señores, que está ya preparando su canción, donde este nueva vez le tira al alfa el jefe. Yo ahora le voy a poner un video donde el mismo Crazy Design habla sobre esa tiradera y ustedes verán, las personas que lo acompañan ahí, porque se estaba haciendo el video que estaba grabando, donde mencionan el nombre del jefe clarito. Sí, del alfa. Vamos a escuchar lo que dice Crazy Design. Estamos aquí con las autoridades. Feliz Navidad para todo el mundo. Bueno, señores, ahí ustedes escucharon lo que dice el mismo policía que está ahí, que se prepara el alfa. Esto va, señores, muy en serio. También hay muchas personas que han dicho que el alfa le tiró a Crazy Design en su tema. Mira, wow, yo quiero que usted me deje su comentario. ¿Cree que es por esto que entonces Crazy Design le está respondiendo? Porque yo pensaba que el alfa, porque como él había subido un post, que aquí mismo hablamos sobre eso, de que él no le iba a tirar a nadie, de que él está trabajando y que se están notando los números, no pensé que éste, pues le iba a responder en ningún momento a Crazy Design, pero muchas personas han dicho que sí, que en este tema él le tira prácticamente a Crazy Design. Así que déjenme su comentario aquí debajo. Y seguimos, señores, con esta tiradera, porque resulta que Crazy Design se encuentra en Puerto Rico. Señores, y eso allá, ya comenzó esta tiradera. Y yo le voy a poner un poco de parte de la canción para que ustedes escuchen meramente donde se escucha lo que es la voz del alfa y por supuesto un personaje que siempre acompaña al alfa. Así que yo no le voy a decir que en usted mismo va a saber de inmediato desde que escuche su nombre de quien le estoy hablando. Vamos a escuchar. Bueno, mi gente, ahí estuvieron escuchando lo que dice, pues, Crazy Design en su tema. Ahora yo me pregunto, ¿el video lo van a grabar allá en Puerto Rico o será aquí en República Dominicana? Porque él está allá. Pero bueno, yo creo que usted me dé su comentario aquí debajo, señores. ¿Y qué usted piensa sobre esta tiradera que se está armando entre Crazy Design y el alfa? ¿Cree usted que sí le va a responder el alfa nuevamente a esto? ¿Qué va a ceder a responderle a Crazy Design? Vemos que Crazy, señores, está muy activo en esto del género urbano nuevamente en la música, trabajando día por día para seguir llevando buena música y, por supuesto, tirándole al alfa. Yo creo que usted me deje su comentario aquí debajo. Y si el alfa le tiró en alguna de sus canciones, yo creo que usted me diga, mira, Janely, si él le tiró en tal canción, en este pedazo, escríbalo aquí debajo que nosotros aquí en la cantina leemos todos sus comentarios. Señores, y esto fue Espectáculos en la Cantina. Pero recuerde que usted tiene que suscribirse, activar la campanita y compartir con todos sus amigos nuestros videos. También seguirnos en Instagram como arroba la cantina RD, arroba la cantina RD para que usted vea todo lo que subimos a diario para todos ustedes. También síganos en Facebook como la cantina RD, vaya a nuestra comunidad y ahí deje su comentario para saludar en los próximos videos. También si usted es un nuevo talento o tiene una marca, es emprendedor, ya tiene una empresa y quiere darla a conocer, puede hacerlo bajo la plataforma de la cantina RD. Ahora en sus pantallas está apareciendo este flyer, donde usted puede escribirnos o llamarnos, también sea al dn, arroba la cantina RD, y preguntar por los planes que tenemos para todos ustedes. Ya no hay excusa para que su talento, su marca, el pueblo o el mundo la conozca. Así que hágalo bajo lo que es la cantina RD. La cantina RD para todos ustedes. Recuerden también seguirme en mi cuenta como arroba janelisarray, arroba janelisarray, ahí usted puede comentarme y pedirme su saludito que yo con gusto le estaré saludando en los próximos videos. Así que nos vemos en otros espectáculos en la cantina. Bye, bye.